hoy tengo la prueba de la glucosa tic aquí tengo mi botecito que me lo dieron hace una semana más de un mes ya y me voy a la clínica porque no me lo puedo tomar en casa me lo tengo que tomar allí por el tráfico por lo que sea tiene que pasar equis tiempo no más y no menos así que me está esperando pago abajo con los ordenadores y todo para trabajar el rato que esto tenga que hacer efecto nos vamos al médico en el coche leyendo las instrucciones no puedo ni beber ni comer nada o sea tienes que hacer fasting durante ocho horas ayuno durante ocho horas las ocho horas de antes comer ni beber nada incluido agua la sangre se debe sacar exactamente una hora después de poner que pongas una notita en la botella a la hora en la que te la bebe y nada nuestra doctora nos dijo que en muchos sitios lo que se hace es que te la debes en casa y parte la vez de camino y vas al médico que aquí prefieren que te lo tomes allí por el hecho de que como hay tanto tráfico en los ángeles y así el tiempo puede variar no igual tú sale de tu casa y te pone que te queda la clínica 10 minutos pero llegas en 20 cosas así entonces están más tranquilos si estamos los pacientes directamente allí y y y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Para rematar. Gracias por ver el video. ¿Qué? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y hasta ahí. Gracias por ver el video. 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 No podía. Entonces iba como medio corriendo. Medio no corriendo. Conseguimos montarnos en el avión. Y el avión sale tarde. O sea, estaban mandando un trasplante de médula de Madrid a Los Ángeles. Y no había llegado todavía la médula. Pero imaginaos el palizón de correr para que luego estuviese retrasado igualmente. Pero en ninguna pantallita ni en el vuelo en Google ponía que estaba retrasado. El caso es que bueno, o sea, al final salimos con tranquilidad. Entonces gracias a Dios que yo me tomé un café con galletas en casa de mi suegra a las 6 de la mañana. Pau no desayunó nada. Así que llegamos al avión. Y gracias a Dios también que habíamos metido algunas bolsas de quelitas del pan este mallorquín en las maletas de mano. O sea, que abrimos una bolsa y nos zampamos como más de media bolsa entre el desayuno y el vuelo. Conseguimos llegar a Los Ángeles y las cosas mejoran. Pensamos que nuestra maleta no había llegado por todo el follón de los aviones. Por lo tarde que habíamos llegado nosotros. Pero sí, gracias al retraso del trasplante de médula, nuestras maletas también llegaron al avión. Y con eso y un bizcocho corto el rollo aquí. Voy a enseñar las maletas porque es martes. Hace una semana que llegamos. Y todavía no hemos hecho las maletas. Por eso, porque hemos llegado a trabajar un montón de horas. Porque este fin de semana nos vamos a lo que va a ser nuestra Babymoon. Mucho trabajo. El fin de semana anterior nos fuimos a... O sea, justo ese fin de semana nos fuimos al San Diego a una boda. Que en el siguiente vídeo vais a ver. Ha sido non-stop. Non-stop y tengo todo hecho un desastre en la habitación de Los Desastres. Recordaréis, si habéis visto los vídeos anteriores, que solo nos llevamos tres maletas. Dos de mano y una grande que iba casi vacía. Solo llevamos zapatos, las bolsas de aseo y cosas para la fiesta. Para traernos las cargadas con cosas que nosotros habíamos comprado y por si caía algún regalillo, ¿no? Bueno, no sabe dónde viene. Este niño tiene más ropa y más trastos que nosotros. Un montón de regalos. Porque pienso que el Baby Shower o el Jendel Reveal, como que no son fiestas muy españolas. Que son más americanas. No pensaba que la gente iba a traer... Bueno, todo el mundo trajo regalos, os lo prometo. Pero un montón de regalos. Que tuve que traerme una de las maletas viejas que había en mi casa de cuando yo iba a la universidad. Y facturarla porque no me cogían las cosas en la maleta que yo llevaba medio vacía. No me he comprado nada para mí más que bragas y sujetadores. No me he comprado nada, os lo prometo. Y unas zapatillas que me han regalado. Todo es del bebé. Esta es la maleta que nosotros llevamos. Y esta es la otra maleta. Esta es la de mano. Y esta es la grande. Y esta es la enorme que me he tenido que traer. Bueno, miento. Sí que no me hemos traído más cosas. Pero que no de ropa ni de nada. Sino algunos kikos. Eso es soja texturizada. Y el resto, todo lo que hay aquí, son cositas de bebé. La maleta entera. Y bueno, no solo lo que hay en la maleta. En este mueble, que es un mueble que compramos mucho antes de irnos a España. Todo lo que hay encima también es del bebé. De hecho, compramos esa cómoda. Y ahora estamos dudando porque como que la habitación es tan grande. Igual sí que podríamos tener la versión grande de esta cómoda. Es la típica cómoda MNESC de Ikea. Ahora estamos pensando en cambiarla y cogerla grande. Para optimizar el espacio. Ya que tenemos la habitación grande. Y también todo lo que tiene. Porque tiene cosas de aquí a casi a los dos años. O sea, una barbaridad. Evidentemente no me voy a poner a hacer ahora un haul de regalos. Pero dejadme en los comentarios si queréis ver cositas que le han ido regalando. Aquí tenéis tres muñecos porque estaban los primeros. Pero esto será su primera apuesta seguramente. Una colonia. Lo tiene de absolutamente todo. Estos son unos bodys monísimos. Este fue un regalo de Quique. Estos biberones me los recomendó mi cuñada que acaba de ser mamá también. Y me los ha regalado una de mis amigas. Esto lo compré yo hace un montón de tiempo. Y por aquí también tengo cosas que compré hace un montón de tiempo. Este es su cambiador. Y esto es un cojín de lactancia. Mucha ilusión. Y este es el mueble, ¿veis? Y este es el mueble. Me estoy poniendo la zapatilla fuera de casa. Hoy no he salido de casa en todo el día. Nada más esta mañana caminar con ello. No he ido a barre. No he hecho eso. Nada más que estar en casa. Como llevo unos días así como muy agobiada y con mil millones de cosas en la cabeza. Que ni siquiera estoy pensando que en nada nos vamos de vacaciones. Que es un viaje que tenía muchísimas ganas de hacer. Como que todo el rato estoy pensando en el trabajo. Pau me ha dicho de ir a comer tacos juntos. Y salir de casa y hablar de otra cosa que no sea pues eso. Trabajo así que le estoy esperando que salga con el coche. Me hace mucha ilusión. ¿Quién tiene ganas de tacos? Me hace mucha ilusión. Me hace mucha ilusión. ¡Gracias! Música Ya estoy en la cama, he llegado, me he puesto mi... esto, me he hecho mi rutina Voy a leer un rato, que tengo dos libros en cola, o sea, tengo dos libros en la mesita y otros dos por ahí en cola Son ahora mismo las 9 menos 5 de la noche, o sea, es bastante pronto Me quiero dormir pronto, que ayer me acosté igual a las 8 y pico a las 9 Y siento que esta mañana me he levantado más descansada Ya tengo los dos libros Así que nada, con esto y un bizcocho, hasta el siguiente vídeo Le mando un beso súper grande, estoy leyendo ahora mismo este Criaje de tu vida, de Lucía, mi pediatra Me queda muy...